Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Paón y bueno, quiero hablarles en este video sobre un tema importante y es que mucha gente a través de los años ha venido creyendo que uno necesita pasar muchos años para poder generar ingresos en la industria de las redes de mercadeo. Y es que cuando tú eres principiante al comienzo, claro, tú tienes que vivir un proceso, un proceso de aprendizaje, un proceso de entrenamiento, un proceso de quemarse las pestañas. Es como el colegio, ¿no? Si tú quieres ser bueno, tienes que dedicarte al estudio y a la universidad. Si tú quieres pasar con buenas notas, tienes que quemarte las pestañas, negarte a muchas fiestas y de verdad enfocarte en lo que estás haciendo. Lo mismo pasa en la industria de las redes de mercadeo. Tienes que ser enfocado, tienes que trabajar fuertemente, tienes que dedicarte con toda para poder tener resultados. Pero la gente piensa que en ese proceso uno no puede ganar dinero. O sea, que si pasa uno, dos, tres, cuatro años y tú estás en una situación complejísima, estás viviendo el proceso. Y les cuento que yo viví ese proceso al comienzo. Yo soy de los que pasé dos años largos de mi vida construyendo un negocio sin ganarme un centavo con todas las necesidades del mundo por solamente visión de creer que iba a lograr algo gigante. Y lo logré, obviamente. Sabía lo que estaba haciendo día tras día luchando por construir una organización en una compañía que no estaba en mi país y por eso no generaba los ingresos. Es básicamente porque la compañía no había llegado a mi país. Pero cuando yo ya vivo al 100% de esto, cuando yo me doy cuenta que soy constructor de redes de mercadeo, cuando yo me doy cuenta que la industria real, porque cambió mi estilo de vida, pasé de una situación económica súper precaria de menos nada a tener un estilo de vida maravilloso. Lo que sí te puedo decir es que empecé a buscar una compañía ya porque realmente hiciera clic, no como al comienzo que uno sí buscaba porque algo le gustaba, pero uno simplemente quería probar que iba a ser exitoso en la industria. Pero cuando tú ya tienes el éxito, cuando tú ya sabes que eres constructor, cuando tú ya sabes que eres bueno, que lo puedes lograr, tú ya buscas otras cosas. Tú ya buscas que tu equipo esté bien, que tú estés bien, obviamente que tu familia y que puedas generar ingresos en el proceso. Porque tú te das cuenta que no todas las personas están dispuestas a aguantar 2, 3, 4 años sin ganar un centavo. Y yo veo personas que dicen, yo soy multinivelista hace 25 años, pero no viven de la industria, por eso dicen, yo soy multinivelista. O yo llevo en tal compañía, no sé, 10 años y ya casi voy a ser esmeralda. Ya casi en 10 años, ya casi no vives de eso todavía. No, no. La historia de éxito es que al éxito le gusta la velocidad, pero para que al éxito le guste la velocidad, tú también tienes que generar ingresos rápido. O sea, porque los ingresos te dan seguridad y la seguridad te hace tener fe, creer en la visión. Y cuando tú tienes fe y crees en la visión, tú qué haces? Construyes y la rompes. Cuando tú no ganas, pasa un año y no ganas, dos años y no ganas, tres años y no ganas. Y tú solo te conectas a un sumitivo y dicen, tranquilo, tranquila, palmaditas en la espalda. Ese es el proceso. Tienes que comprar más. Tienes que duplicar a tu equipo que compre. Pero oye, si yo compro, mi equipo compra, pero yo no gano porque es que no es lo suficiente para la compañía para que yo gane bien. ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Tener miles? ¿Más y más personas? Pero cuando tú ves que hay una compañía o diferentes compañías de red de mercados que te dicen, mira, por cada acción que tú hagas, si tú ingresas a alguien, ganas. Si esa persona recompra, tú ganas. Si armas el equipo, tú ganas. Si te mantienes un tiempo, vas a ganar bono estilo de vida. O sea, de a poquito en poquito, que básicamente si tú no ganas es porque tú te quedas quieto o quieta. Que eso sí es justo. O sea, ganar en la medida de tus acciones. Pero si tú tomas hartas acciones, si tú tomas muchas acciones y no ganas, hombre, de verdad, ¿cuántos años tienes que esperar? O sea, siéntate y replantea qué está pasando. Un día yo, cuando estaba teniendo éxito en una compañía y estábamos creciendo, tenía una organización de más de 100 mil personas en ese momento. Un día yo me senté y dije, bueno, ¿para dónde vamos? Porque listo, yo estoy ganando, estoy viviendo bien, pero mis líderes que llevan conmigo trabajando años, algunos no tienen ni para el bus. Y son líderes que se están quemando las pestañas, que la están haciendo, que siempre hacemos Zoom, que viajamos, que hacemos una cosa, que la otra. Y yo digo, ¿tres años, cuatro años? ¿Será que ellos están mal? ¿Será que es que yo soy súper bueno? No. Me di cuenta que básicamente la compañía, o hay compañías que no suplen realmente, que no es justo con el nivel de liderazgo, la paga. No es justo con el nivel de liderazgo, pero los líderes que estamos ganando, porque yo estaba ganando, yo hubiera podido seguir ahí y decirle a la gente, no te preocupes, sigue adelante, porque cada vez que esa personita compre, yo gano. Pero ¿cuándo va a ganar esa persona? ¿Cuándo va a ganar esa persona? ¿Cuándo? Y la verdad, lo mejor de las redes de mercado no es que tú ganes, lo mejor de las redes de mercado es que tu equipo gane, que tu equipo se transforme, que tu equipo viva de esto. En ese momento, cuando tú ayudas a transformar la vida de las personas, en ese momento, tú te vuelves multimillonario. En ese momento es ahí. No pensando que vas a ser multimillonario, sino es cuando tú realmente vuelves ricos a las personas, les ayudas de verdad a que puedan generar ingresos. Miren, a mí me ha pasado en mi equipo últimamente, y es que las personas ingresan, ¿no? Y las personas venían con la mentalidad que iban teniendo un tiempo para ganar ingresos. Pero, por ejemplo, entonces me dicen, Andrés, voy a ingresar una amiga a Estados Unidos. Me pasó hace poquito. Tranquila, regístrala. Y ella compró. Y me dice, ay, mira, me llegó esto, que tengo que mandar unos documentos para recibir comisión. Y le dije, sí, es que ya ganaste comisión. ¿Cómo así? Sí, ganaste, registraste a una persona, compró, ganaste. Ay, pero, ah, sí, sí, ganaste. Y si ella trae a alguien y compra, tú ganas. Y si haces un equipo, tú ganas. Y si el directo, tú ganas. O sea, tú vas a ganar. O sea, la única manera que no ganes en la industria es que no hagas nada. Pero si tú haces, traes personas, compras, y la vaina, y la otra, y la otra. Y tú no ganas, hombre. Ahí hay algo que no está tan bien. Porque si va a ganar el que la rompió. Yo tuve las agallas de Durán en una compañía más de dos años trabajando en preapertura, metiendo gente, pero por montones. Por montones, miles y miles de personas. Claro, yo, pues, ganaba. Pero esa personita que entró, ¿cuándo iba a ganar? Pues tenía que hacer un proceso larguísimo de dos, tres años. Y hay gente que lleva tres años y todavía no tienen el primer rango. Ni el primer rango. Eso, o sea, ahí es donde yo me pregunto. Está chévere, todo muy bueno. Claro, se gana. Y no dejes de hacer lo que estás haciendo. Pero replanteate. No te vuelvas un robot. Porque cuando uno va a un sitio y uno ya llega, uno se da cuenta que el pasto no es tan verde. Y por eso es importante preguntarle a la persona que ha tenido éxito. Pregúntale a la persona que ha tenido éxito. Oye, ¿qué me aconsejas? Pero la gente, cuando ve que una persona que tiene éxito se va a otra parte, lo que hacen es, ay, no le funcionan los negocios. Pero a mí sí, porque, hombre, cuando tú ya pasaste por eso, tú tienes experiencia que puedes compartir a las demás personas. Entonces, yo no soy de esas personas que voy a criticar a la persona que llegó a un punto, se fue, por alguna razón habrá sido. Si yo tomo la decisión de seguir ahí, está bien, porque es mi decisión, yo lo voy a hacer, porque eso va a pasar en las compañías. Que hay gente que está, que se va, no importa. Tú tienes una visión y hazle con todo. Pero no critiques a los que lo están haciendo. No desedifiques, porque el que se desedifica eres tú. No importa que hay gente de tu organización que se vaya. A mí hay gente de mi equipo que se ha ido. Y yo no estoy ahí como tratándolos mal y yo hay cuidado, no. Porque son mis amigos, al contrario, los bendigo. ¿Por qué? Porque lo más importante de este negocio de redes de mercados son las amistades. Si tú tratas mal, lo persigues y hablas mal de él, después, cuando la vida de muchas vueltas, ya tú con qué cara le vas a pedir, venga, yo quiero trabajar con usted. O él vuelve de ti, ya no va a volver porque ya no confía en ti. ¿Sí me entiendes? Así se haya equivocado, ya no confía en ti. Entonces uno tiene que dejar las puertas abiertas, ser humilde en las redes de mercadeo. El activo más grande son las personas. No olviden eso. Así que, mis amigos, quería compartirles este mensaje. Uno tiene que ir ganando. Uno sí es enfocado. Y el bambú dura años primero sembrando las raíces. Pero mientras está sembrando las raíces, se va alimentando el bambú. El bambú se va alimentando, ¿sí? El bambú va tomando los nutrientes. Lo mismo la planta, el café. Tiene que esperar un año para que empiece a dar sus primeros frutos. Pero la planta tiene que ir alimentando. Y tú también sabes cómo es el proceso. Sabes que tú en ese tiempo tienes que tener la paciencia y la cosa, pero pues vas disfrutando el proceso. Pero cuando pasan años y tú ni nutrientes, ni ganas, ni nada, pues ahí es donde yo digo no critiques a los demás. Analízate cuántos años tienes tú, cuánto tiempo tienes tú, si lo más vale es más que el dinero es el tiempo. Eso sí no se puede recuperar. Dios los bendiga, cuídense mucho y que estén muy bien. Y de verdad que estamos viviendo al 100% de la industria y quiero que más personas digan eso. Te lo bendiga, chao.